¿Qué tal? Buen día. Estamos el día de hoy en un taller, en un espacio muy agradable donde se trabaja la madera para la construcción de instrumentos musicales. Es un taller ecosustentable de construcción de instrumentos tradicionales veracruzanos que lleva el laudero Rodrigo Arboleda. Rodrigo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de este espacio, gracias por presentarnos los instrumentos que están construyendo junto con tus alumnos. Muchas gracias por mostrarnos todo este conocimiento y recordemos que estamos en el marco del séptimo festival, del séptimo encuentro de música madera laudería. Rodrigo. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Bueno, nos damos la oportunidad de ofrecerles esta muestra de trabajo que se hace con los alumnos. Principalmente hacemos una técnica que el maestro Daniel Guzmán lleva a buen puerto. Esta técnica es la técnica de jaranas hermanas y principalmente consiste en aprovechar al máximo la madera sin dejar de que las jaranas sean y mantengan su estructura tal cual la conocemos que es de una sola pieza. Simplemente estamos extrayendo la madera con otra técnica que nos permite seguir sacando bloques más pequeños de la misma forma que se harían jaranas terceras, segundas y primeras. Aquí tenemos una muestra del taller que cada uno de los alumnos ha hecho y bueno tenemos la oportunidad de tener algunos de los alumnos. Somos actualmente 12 alumnos en distintos grupos pero bueno en esta ocasión nos pudimos dar chance de poder traer a la madería del maestro Daniel este proyecto y bueno en esta ocasión tenemos a varios alumnos que me gustaría ir presentando. Mi nombre es Edmundo Turrubiartes, mi nombre es Edmundo Turrubiartes, yo trabajé con una jarana tercera y este actualmente estoy trabajando con una guitarra cuarta de sol con un modelo de huellapan y me gusta mucho este taller en cuanto que permite la creatividad dentro de un marco de la tradición del son jarocho y la laudería. Bien, buenas tardes, mi nombre es Juan Carmelo Gamboa López, me conocen en la cuestión del son jarocho como Carmelo y bueno en el taller de laudería yo he estado trabajando, este es mi primer instrumento, es una jarana tercera realizada con primavera y con tapa de cedro y bueno a mí me ha gustado mucho este taller porque realmente siento esa hermandad, siento esa camaradería y sobre todo una energía positiva que se respira, no nada más tenemos un maestro, tenemos un líder que además nos apoya en todas las ideas que nosotros traemos y también me ha permitido ser parte de este grupo que también por la iniciativa de nuestros compañeros se formó y que bueno se llama el grupo Laudero Son como parte también de tocar nuestros instrumentos, no de expresarnos. Entonces, Rudy, gracias mil por tu presencia, estamos agradecidos, nos sentimos bendecidos por tu muy grata presencia, compartimos arte y ciencia y también la tradición, ponemos el corazón al crear un instrumento, con gusto aquí te presento al grupo Laudero Son, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Huerta Ojeda y soy de profesión carpintero y bueno, hablando de lo que es el grupo de aprendizaje de la laudería, es interesante poder estar aquí con ustedes en este momento, en lo personal me siento bastante satisfecho con el aprendizaje que he tenido en cuestión de lo que es la laudería en los instrumentos veracruzanos, el primer instrumento que hice fue una jarana segunda y ahorita, esta semana, pude terminar esta jarana primera y bueno, hablando de lo que es el taller de ecosustentable, es interesante saber que esta jarana primera salió de una, del interior de una jarana segunda, entonces es interesante porque también de lo que está sobrando en apariencia de esta jarana primera, puede salir otro instrumento y es interesante poder trabajar de esta manera y bueno, el maestro Rodrigo Arboleida es el que nos guía, el que nos dirige, el que pues nos va mostrando la forma en que podemos ir avanzando en este taller y pues estamos agradecidos, bueno yo de una manera, con las autoridades y pues con el maestro, con la familia que somos este grupo de aprendices de laudería. Hola, buenas tardes, mi nombre es Agustín García, yo también soy miembro del taller de laudería, yo me siento muy satisfecho, la verdad ha sido una gran experiencia que a partir del trabajo con la madera, digamos estamos aprendiendo estas técnicas que nos enseña el maestro Rodrigo y es muy satisfactorio llegar a elaborar un instrumento, este es el primer instrumento que yo he hecho que es una jarana tercera, entonces obtener el sonido a partir de todo el trabajo, todo el proceso es algo que en lo personal a mí me satisface mucho, me gusta, me encanta y hemos logrado, digamos, establecer unos vínculos de amistad, además de, digamos, de todo el conocimiento que se comparte en el grupo, incluso estamos tocando juntos, estamos aprendiendo, digamos, este, lo que es el sonjarocho y es una manera de que nos va uniendo, va haciendo esta cohesión. Actualmente me encuentro trabajando sobre un requinto de cuatro cuerdas, que es mi proyecto actual, entonces, bueno, yo la verdad estoy muy agradecido, este, con todos los compañeros, hay mucho conocimiento y, digamos, esperamos continuar lo más posible en este taller. Gracias. Muchísimas gracias, esta es la séptima edición del encuentro de música, madera y laudería. Muchas gracias, visiten los demás stands virtuales de este encuentro y, pues, agradecemos al maestro Rodrigo Arboleida por estar participando en este festival, en este encuentro. Muchas gracias a los alumnos, gracias por mostrarnos lo que están realizando y, pues, muchísimas felicidades y enhorabuena. Los invitamos a que participen en la primera mesa redonda de este encuentro, en la cual el maestro Rodrigo Arboleida va a estar participando con temas muy interesantes. Gracias. 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 Gracias.